Creadas las condiciones para lograr eficiencia en las labores, de manera que en el menor tiempo posible se realice la descarga. Contamos con la fuerza que ahora es necesaria para el comienzo de las operaciones. Contamos también con la alimentación garantizada para los trabajadores, las meriendas, no hay ningún tipo de problema con respecto a eso. Los muchachos están embudidos en la tarea, hemos hablado con ellos, llevamos días hablando con ellos hace ya varios días, por la importancia que tiene este barco y la necesidad que hay. Incluso hay trabajadores que salieron de vacaciones y dieron su paso al frente y la propusieron para apoyar en esta tarea. Garantía del producto que resta en la canasta familiar normada correspondiente al mes de diciembre, se asegura el consumo social para enero. Este arroz se está distribuyendo desde los puertos de Sinfuegos hacia las provincias de Sinfuegos y a Clara, Santispíritu, Ciudad de Ávila y Camagüey. Hoy gracias a la unión y al esfuerzo de transportistas, portuarios y trabajadores mayoristas comenzamos a descargar el buque. En este minuto están todas las condiciones creadas tanto en los almacenes mayoristas para la redención como en los transportes para poder llevar a toda la provincia este arroz. El compromiso de Sinfuegos es entregarlo a los consumidores antes de que concluya el año. Boris García Cuartero, Canal Cubano de Noticias.